Ronaldinho, vuelve el gaucho, vuelve el brasileño, que gol de película de Ronaldinho, golazo del Barça, resurge el crack, resurge Ronaldinho con un golazo que abre el marcador en el calderón. Ahí está Ronaldinho, gaucho, gol de tijera, gol que solo pueden marcar los privilegiados, que gol ha marcado Ronaldinho, gaucho, fíjense el centro y que remate de Ronaldinho, gol de consola, el centro de Xavi y Ronaldinho se inventa un gol, marca de la casa. Añoraban a Ronaldinho, pues ahí está, ahí está Ronaldinho, el mejor, el mejor Ronaldinho resurge, el Barça se pone por delante.